Terminamos esta ronda con nuestros patrulleros de la noche en Medellín. Siguen las emergencias por lluvia en Antioquia. La creciente súbita de una quebrada en zona rural del municipio de México ocasionó inundaciones. Mateo, buenos días. ¿Cuál es el balance de las autoridades? Andrea, Felipe, Televientes, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta vez la emergencia se encuentra ubicada en el municipio de México, en el occidente de Antioquia, precisamente en el corregimiento del Brasil. Allí el desbordamiento de una quebrada. La quebrada, la gramalita, se desbordó en las últimas horas e inundó más de 11 viviendas y también la estación de bomberos de este municipio. El cuerpo de bomberos, por supuesto, ha hecho atención en toda esta zona del departamento de Antioquia. Estamos hablando del occidente. A esta hora hay emergencias. Se encuentran personas, digamos, afectadas, damnificadas y, por supuesto, la alcaldía del municipio de México también ha hecho presencia en esta zona. Bueno, vamos a estar muy pendientes de estas familias, por supuesto. A esta hora de la información desde Medellín, Mateo Zopata, Noticias RCN. Sí, Mateo, seguimos acompañando a estas familias y en lo que necesiten, además.